Bueno, buen día a todos los medios de prensa, buen día a los chicos que también es bueno que escuchen porque me parece que la charla va a ser importante y buen día por supuesto a la Comisión del Hogar del Niño que como siempre lo estamos apoyando, va a haber un... con nuestro aval que es importante y lo que le pedimos a la comunidad en la medida de las posibilidades que colaboren con el Hogar del Niño pero que colaboren en lo siguiente, que paguen esa módica suma de dinero por el estacionamiento que muchos hacen casos omisos, otros se enojan, lamentablemente otros se enojan y no es así porque yo creo que el estacionamiento en el radio céntrico se ha mejorado un montón y se ha mejorado gracias a ellos y a los chicos que están acá pero yo creo que tenemos que ser respetuosos con los chicos yo los veo, charlo con ellos, vivo en una zona céntrica y muchas veces los veo a los chicos que agachan la cabeza cuando algún vecino de muy mala forma le dice cosas que no le tiene que decir el estacionamiento hay que pagarlo, no lo cobra la municipalidad lo cobra el Hogar del Niño, lo cobra para fines que son importantes y el apoyo que tiene de la municipalidad el Hogar del Niño le agradecemos que haya hecho esto que está haciendo y lo vamos a seguir apoyando, así que le pedimos por favor a la comunidad de Salto que colabore con el Hogar del Niño y así Sofía no es así que me está mirando, es así, bueno entonces son esas pocas palabras y le daría la palabra a la Presidenta del Hogar del Niño y va a tener todo el apoyo Presidenta, quédese tranquila por ahí las cosas no salen como uno quisiera que salgan pero yo supongo que entre todos tenemos que mejorar al pueblo más en la situación difícil que estamos viviendo y que ustedes están viviendo, por supuesto así que gracias por venir La gente tiene que entender que es una ordenanza municipal pero que no es algo solidario, que colaboran y eso solamente tienen la obligación de pagar en los lugares donde se cobra el estacionamiento, de pagarlo no es porque a veces algunos argumentan que acercan alguna donación al Hogar del Niño y no es así, esto es una ordenanza municipal independiente de la colaboración que cada uno puede hacer con el hogar que me parece bárbaro, a lo cual el Hogar del Niño está agradecido pero es totalmente distinto Sí, tal cual lo que decía Mirta nosotros tuvimos primeramente agradecerles a Daniel, a Marcelo a usted, señor Intendente, a Camilo que llamamos permanentemente Andrés, el que está a cargo del estacionamiento pedido y la verdad que estamos preocupados estamos preocupados porque tuvimos que sacar la palabra solidaridad solidaridad, era estacionamiento medido solidario ustedes recuerden hace dos años atrás y tuvimos que sacarlo porque la gente entendía como dice Mirta, que porque llevaba una contribución de ropa o de alimento o colaboraba con la cena ya era suficiente para tener libre acceso al estacionamiento y no es así, nosotros tenemos que cumplirlo a eso es una ordenanza, de lo cual estábamos preocupados Intendente, porque los valores eran muy bajos cuando yo me reuní con usted allí por noviembre, diciembre pedimos este aumento que le agradezco que lo hayan considerado a partir del día lunes la media hora va a salir 10 pesos y la hora va a salir 15 y el abono mensual van a ser de 500 pesos son sumas muy bajas, siguen siendo muy bajas pero bueno, yo coincido con usted que el radio céntrico se ha ordenado nosotros no estábamos para ordenarlo pero bueno, la gente entendió un poco la gente, falta todavía que si estaciono en el radio donde está el estacionamiento hay que pagar, es así de sencillo hay que pagar y no hay que maltratar hoy está acá, están presentes el gran equipo del estacionamiento medido que son todos los chicos y las chicas que todos los días ustedes los encuentran y muy gentilmente le ofrecen la boleta ellos vienen, y Andrés lo puede dar fe vienen mal, como dice con la cabeza gacha porque los maltratan porque nos amenazan que van a venir a hablar con usted o van a venir a hablar con Camilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!